La tarea del gobierno en este momento es resolver. ¿Dónde está? Claro, inventa esto para hablar de estupro, para tapar el incendio. Para tapar cómo está subiendo carne, y escuchar decir carne de cerro ya ha subido. Ah, esto es prioridad para desviar. Creo que los gringos deben asesorar para cambiar la agenda mediática. Porque hay un delito que se está investigando y él está siendo sindicado. Hay pruebas y él tendrá que presentarse en su prueba de descargo. Y si ha cometido delito tiene que ir a la cárcel, tiene que responder a la justicia, porque nadie puede estar al margen de la ley. Hay muchas denuncias, hay muchos casos que suenan. Es por eso que la persona tiene que presentarse ante la justicia ordinaria, ante todas las instancias repetidas, y demostrar que es inocente si no fuera. Alguien dice, muchos de ellos están cesándonos bloqueitos urgentes. Eso a ver. Y recién los compañeros reconocen. Claro, hay un compañero, y dice, ah, tengo una bloqueada de caminos. Mira, en Santa Cruz me dijeron, dos, tres días, si hay poca gasolina, fue combustible. Si bloqueaba, ah, los he visto, hemos responsado, por culpa no hay. Claro. Esto es Cabildeo Digital. La situación es la siguiente. Después del pronunciamiento del grupo de Puebla, las cosas han bajado de tono. Se ha declarado en reserva por diez días el caso. El nuevo fiscal departamental de Tarija ha dicho que la investigación continúa, pero no se sabe cómo, no sé cuál es el direccionamiento de esa continuación del procesamiento. No hay una nueva orden de aprehensión, porque la que emitió la exfiscal Sandra Gutiérrez quedó anulada, pero no se sabe si se está tramitando otra, si va a haber una segunda orden de aprehensión. Evo Morales insiste cada vez que aparece en redes o en su programa dominical que el caso está cerrado. Y quizás lo novedoso es lo que esta mañana ha dicho en su programa en Radio Causa Chunkoca. Dijo dos elementos. El primero es que Iván Manolo lo está buscando. Había pedido reunirse con él y le había mandado algunos mensajes con algunos emisarios diciendo que incluso estaría dispuesto a reunirse con él en Venezuela. Entonces Evo Morales, a veces insidioso que es, hizo hacer ver mal esta mañana a Iván Manolo diciendo, me está buscando después de que me anda acusando, me anda atacando. ¿Qué clase de abogado es? Ahora podemos darnos qué clase de bufet de abogado tiene. Su bufet de abogado es procesando al Estado. Si yo fuera Iván Lima, tengo mi bufet de abogados dispongos para defender al Estado y no para demandar al Estado. Claro que es comerciante, ¿no? Es comerciante, es platista, platista. El sueldo que ganaba debe ser para una fada de él. Millones, millones de dólares por defender una empresa privada. Creo que se cuantó elante del Estado. Según información, que investiguen asambleístas, creo que ganó 35 millones de dólares. Está sacando plata del Estado. Eso es totalmente antiético, inmoral. Ese robo de frente, ¿no? Igualmente con una empresa petrolera. Millones de dólares. Le sacan, uh, zapatea por aquí todo, con chalevo por acá, por allá. Y por debajo dice, yo quiero hablar con Evo. No, no, no entiendo. Mándame mensajitos, ¿no? Yo quiero hablar con Evo. Cada día encontrar Evo. Quiero decir al Iván, la corrupción no se negocia. Quienes tenemos moral y ética, vamos a negociar con corruptos. Y Mándame insinúa. No, vamos a decir, quiero hablar con Evo reservadamente. Ah, quiero hablar con Evo en Venezuela. Eso recientemente, presidente. Sí, antesito de que se vaya, después de que se vaya. Y enseguida se va a hacer llegar. Queriendo hablar con usted. Es el, eh, como dicen, abogado que tiene doble discurso, abogado del diablo. Ah, 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 abogado del diablo. No entiende. Será para Tamar, Maruca. No vamos a callar si realmente hay daños económicos provocados por él. Primera, por incumplimiento de deberes. No, luchó la corrupción. Tapó la corrupción. Porque él tiene un viceministerio de transparencia y lucha contra la corrupción. Está a cargo del ministro, ministro de Justicia. ¿Qué corrupto metió a la cárcel corrupto de cuello blanco que está en la familia de Lucho y los ministros? Y el segundo elemento que ha mencionado Emo Morales es que hay un desplazamiento de militares hacia el Chapare. Según él, por información que le provee en sus bases, estarían desplazándose en unas 50 camionetas por Colomi, que es la parte más occidental de ingreso hacia el trópico de Cochabamba. Entonces pidió que todo el mundo ahí en su territorio esté alerta, que manden cualquier información sobre este desplazamiento aparentemente de militares a Mali. Última información, desde el Sabrián nos dijeron que estaba por Melga, por Colomi, ahora por Cañarón están entrando militares en 50 movilidades. En este momento. Informa a los mil compañeros que están veniendo ahí, militares no se informan. No saben para qué es. ¿Para tomar trópico de Chabamba? Usted decía, no, no son policías, son militares que están entrando, pasando Cañarón en este momento. A veces estaría cerca de Conquistador. Están bajando ya, ¿no? Tengo yo. Atento. La gente está atenta. Atento, sí, sí, sí. Dijimos, hay uno de Chaparra, de esa zona. Atento, a ver, están chequeando. Aquí vienen 50 camionetas o militares que entran al trópico de Cochabamba. Un mensaje de militarización que aquí vienen los militares. Es oficial a mis compañeros dirigentes del trópico. Quieren hacer algún montaje. ¿No? Yo les recomendé, les recomendé públicamente, compañeros, cuídense. Cuando un militar o un policía para el cargo del dirigente, del compañero, empiezan a filmar, por favor. Es un derecho, ¿no? Es un derecho. Usted, el concedor, ahora se puede. Y, en el de 20, ya, controle. Todo eso por el que controle, pero es firme. Tenemos que informar. A propósito de esto, por favor, señor director, cuando usted quiera, tenemos un comunicado que ha sido emitido por parte de las autoridades. En realidad, es del Comando General del Ejército de la Dirección General de Comunicación Social, que indica lo siguiente. El Comando General del Ejército comunica a la opinión pública en general que, a partir de la fecha, el Ejército realizará movimiento de vehículos y personal a fin de participar en las operaciones que realiza el Ejército en la sofocación de incendios en el Oriente Boliviano, pidiendo a la población no alarmarse y evitar cualquier tipo de especulación o mala interpretación. Reiteramos, se está comunicando desde el Comando General del Ejército que existe un movimiento de vehículos y personal por la participación en las operaciones que realiza justamente las Fuerzas Armadas en la sofocación de los incendios en el Oriente Boliviano. Existe un informe de inteligencia que es la base de la acusación contra Evo Morales sobre estos casos de estupro, o si son menores de 14, podría ser hasta violación. ¿Sabes algo de este estudio? ¿Es ordenado por el actual gobierno o viene de antes? Aparentemente, Amalia, es un último informe que se ha elaborado por parte, me imagino, de algún grupo de inteligencia de la Policía Boliviana, porque es lo que señala en una entrevista que hace Sandra Gutiérrez con CNN. Y lo mismo ha señalado la diputada Campero, entrevistada por nuestro colega Carlos Valverde en Santa Cruz. Parece que esta es la pieza principal de esta investigación que da cuenta de la tipificación como estupro y trata y tráfico. Incluso mencionan que en un momento el principal delito por el que se quería acusar a Evo Morales era trata y tráfico, trata de menores. Pero luego cambiaron la tipificación de estupro precisamente por los aportes de este informe de inteligencia. No se conoce, Amalia, el contenido de este informe. Y como ha entrado en reserva, la investigación va a ser un poquito más complicada para el periodismo. Pero, a ver, a veces siempre hay formas de acceder a este tipo de documentación. Es extrañísimo, ¿no, Cacho? Porque cuando entra en acción el equipo de inteligencia, la policía o el ejército, son asuntos de seguridad nacional, posiblemente investigación sobre clanes del narcotráfico, en fin. No un delito penal común y corriente como es el estupro, ¿no? Evo Morales está acusado de un delito penal vergonzoso, doloroso, uno de los más horribles porque afecta a la niñez y adolescencia. Pero no amerita una investigación de un equipo de inteligencia a la policía. Eso lo puede hacer la fiscalía, es tarea de la fiscalía, ¿no? En materia de investigación con la policía del distrito. Bueno, en fin, si es en este gobierno es que es una instrucción, es una investigación que viene desde el despacho que estuvo a cargo de Iván. Iván Manolo, como tú lo llamas, ¿no? Eso queda claro que hay una intencionalidad política de eso, ¿no? Yo creo que Evo Morales no se libra. Si trancen, atenúen, este tema está sobre la mesa. Este tema, porque no es un caso, hay un caso comprobado. El de Iacuiba es evidente porque, lamentablemente, la prueba del delito es una bebé, que a estas alturas ya está entrando a la adolescencia, ¿no? Porque... Ocho años, ocho años se calcula que tendría la niña. Ocho años, ocho años, porque si la bebé nació cuando la niña tenía quince años, imagínate. Bueno, pero no es el único caso, no es el único caso. Este señor expresidente tiene que someterse a la justicia, tiene que prestarse a declarar, tiene que presentarse ante la justicia, porque hay un delito que se está investigando y él está siendo sindicado. Hay pruebas y él tendrá que presentarse en su prueba de descargo y si ha cometido delito tiene que ir a la cárcel, tiene que responder a la justicia porque nadie puede estar al margen de la ley. Hay muchas denuncias, hay muchos casos que suenan, es por eso que la persona tiene que presentarse ante la justicia ordinaria, ante todas las instancias repetidas y demostrar que es inocente si lo fuera. Todos los bolivianos que vivimos en este estado provincial debemos presentarnos ante la justicia las veces que nos requieran, si es que somos sindicados o acusados de algún delito. Y si somos inocentes, la justicia con todas las pruebas verá que eso es. Y si somos culpables, la justicia debe mandarnos a la cárcel, a todos los delincuentes tienen que estar en la cárcel. Todos si cometemos delito tenemos que responder a la justicia y todos tienen que responder por su delito si es necesario hasta en la cárcel. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo.